¿Qué tal amigos? Buenos días, mi nombre es Martín Chávez y estamos aquí para su siguiente cápsula que es cómo eliminar las llantas que todos les tenemos miedo y cómo quitar las llantas, sobre todo para ustedes damitas que no quieren el tiempo para el gimnasio, les vamos a dar muy buenos tips de qué debemos de hacer para poder eliminar esas llantas de mal gusto, ¿ok? Primero podemos decir, básicamente, paso número uno, la alimentación, bien importante, ¿ok? Reducir sus grasas, consumir proteínas. Segundo paso, bien importante, les recuerdo, ¿eh? Hacer ejercicios laterales todos los días, agarrar una mancornita o un litro de agua, todos los días hacer series, series, series de 50, poco a poco, incrementando las repeticiones al paso. Hacer torsiones, bien importante las torsiones porque fortalece lo que es el abdomen, su espalda baja para evitar lesiones. Las torsiones ayudan a definir la cintura en las damas y con la alimentación, créame damita que en poco tiempo usted verá los resultados que usted quiere. Bien importante, repito, hidratarse cada 30 minutos o terminando cada 4 series de repeticiones de las que usted aguante. Acuérdese, por primera vez, no excederse de repeticiones 15 o 20, conforme vaya pasando el tiempo, ir aumentando. Otro ejercicio importante para las llantitas es hacer laterales de perfil. Bien importante las laterales de perfil para poder eliminar la grasa que tenemos acumulada en nuestro cuerpo. Y sobre todo, yo recomiendo no utilizar ninguna sustancia que pueda perjudicar su cuerpo. Mejor, buena alimentación y ejercicio, bien importante. ¿Sí, damitas? Los espero en el siguiente programa donde estaremos hablando sobre cómo cuidar su salud. ¡Gracias!